por la pregunta yo me acordaba que deben saber de esto pero hay un tema de la vela puerca que es una banda grugaya que dice me pregunto y titubeo no, fuera de broma yo creo que lo que ha planteado Guillermo tiene una parte no digo que él lo piense voy a hablar por mí pero creo que hay una parte de ese témpano que ha aflorado en la intervención de Guillermo que está sumergida y que por ello esta asamblea está asignada por el signo de la interrogación la parte que a mi juicio está sumergida de este planteo brillante que hace Guillermo y que yo personalmente comparto de la A a la Z sin fisuras es que hay una previsión del curso de los acontecimientos hay una previsión y yo creo que no lo podemos dejar en el plano de la pregunta a esa previsión yo creo que esa previsión está planteando de que vamos a entrar en una zona de disputa que vamos a entrar en una zona que no es la confrontación a la que hacía referencia Guillermo y que yo suscribo sino una confrontación de otro orden al principio del gobierno de Néstor Kirchner hubo quienes planteamos que aquel era un gobierno en disputa era un gobierno en disputa porque estaba apoyado apenas en el 22-23% de los votos había surgido en un marco casi de legitimidad institucional por la retirada de Menem de la segunda vuelta y lo que Kirchner debía construir a partir de ahí era una base de sustentación fue construyendo un consenso todos lo sabemos tuvo símbolos gestos actitudes políticas concretas que le fueron dando cuerpo a ese nuevo consenso político y social pero mientras esto ocurrió ese derrotero estaba asignado por la confrontación había quienes recordemos el memorándum de Escribana aquel que fue desde el diario de la nación imponerle condiciones a Kirchner había evidentemente señales de disputa aquel era un gobierno que necesariamente iba a ser tironeado para que aniquilar definitivamente aquello que se haría haber levantado en diciembre del 2001 para que borrara por completo cualquier signo de resistencia al neoliberalismo que había ocurrido en los años anteriores etcétera 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 yo creo que lo que se viene es una disputa que tiene características parecidas pero no iguales a esta que estamos haciendo referencia los planteos los hitos programáticos políticos e ideológicos que Guillermo ha señalado y que a mi juicio deben ser base fundamental de la próxima carta deben también servir para ser explícita esta previsión el gobierno que surja de las próximas elecciones y yo estoy convencido de que ese triunfo le va a pertenecer al frente para la victoria va a ser un gobierno sometido a fuertes tensiones en los primeros 100 días de gobierno y para esas fuertes tensiones tenemos que empezar a decir que las previsiones programáticas políticas ideológicas que acaba de detallar Guillermo son un paso fundamental para avanzar pero no son el único nosotros necesitamos recapacitar acerca de lo que no tenemos necesitamos reflexionar acerca de que en qué medida ese triunfo del frente para la victoria habrá de estar o no apoyado en una fuerza concreta que pueda garantizar el avance de estas líneas que Guillermo ha planteado y quiero decir compañeras y compañeros que es hora de empezar a plantear estas cuestiones en voz alta sin temor a equivocarse no es posible defender la línea programática que Guillermo nos ha planteado sin constituir un debate político ideológico acerca de cómo se construye el poder popular para defender estas propuestas no es posible lo quiero afirmar categóricamente no es posible estaríamos condenados a la derrota en esos primeros 100 días de gobierno porque careceríamos de la fuerza para defender estas cuestiones si desde entrada no empezamos a explicitar que eso es un límite preciso a la construcción y a la defensa del poder popular entonces yo creo compañeras y compañeros que esto también debe estar planteado y debe ser explicitado en la carta 18 a mi juicio las observaciones y las líneas de reflexión interno a la necesidad de construir ciudadanía deben estar indisolublemente ligadas a esta otra clase de precisión no es una ciudadanía en el aire la que estamos hablando no estamos hablando apenas de la profundización de los derechos civiles estamos hablando de cómo el pueblo por sí ante sí tiene capacidad de poner en la agenda pública de la sociedad las banderas del bien común y las banderas del interés público y hay que decir compañeras y compañeros que las fuerzas sociales que hacen historia no tienen su partida de nacimiento en los mismos salones donde se firman los decretos o se hacen las leyes las partidas de nacimiento de las fuerzas sociales que hacen historia se escriben y se firman en las calles y en las plazas en los debates públicos entonces no se delega esta capacidad de protagonismo en nada ni en nadie que no sea aquello que esté refrendado por la participación por el protagonismo y por la discusión del colectivo esta es la democracia real de la que tenemos que hablar porque para hablar de esta democracia real hay que hablar del capitalismo realmente existente del que nos habló Guillermo no se puede confrontar a ese capitalismo realmente existente con una retórica hueca acerca de la democracia la democracia tiene que fundarse en las condiciones actuales de dominación que nos impone el capitalismo realmente existente en el protagonismo popular no en la delegación de este protagonismo por eso y solo por eso hablar de una reforma constitucional pensar en una asamblea constituyente solo se puede pensar en una situación de avance del movimiento de masas y esto hay que construirlo no se construye con el piripipi no se construye con el chamuyo se construye concretamente sumando fuerzas ayer en Diagonal Norte y Florida éramos 200 tipos denunciando la muerte de los dos pibes en el taller clandestino de Flores yo lo veo pero en esos dos pibes en esos dos pibes están representados el 34% de la mano de obra ocupada en este país en condiciones de informalidad cuando no de escravidud como en el caso de los talleres clandestinos la única manera de avanzar sobre esas lacras es constituyendo fuerzas sociales concretas es la única manera ojalá pudiéramos escrachar todos los talleres clandestinos que hay no solo los de la familia Aguada y además le garantizar a las compañeras y compañeros que laburan en esos talleres que no los van a echar que no los van a buscar que no los van a dejar sin laburo eso es construir poder popular y no se construye por decreto ¡B hypos! ¡Bordo! 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 ¡Bordo!